La paz es un derecho y un deber de obligado cumplimiento. Es difícil entender el sentido con el que se quiso introducir esa disposición, al parecer por propuesta del expresidente Misael Pastrana. No es raro que en las constituciones de otros países no haya nada parecido, pero a fin de cuentas ese artículo dice que todos tenemos derecho a la paz y el deber de no quitársela a otros. De ese modo, quienes emprenden actividades criminales para imponer su proyecto a los demás estarían violando lo dispuesto en ese artículo de la constitución y como es de obligado cumplimiento, se supone que por hacerlo tendrán algún castigo. Nos gustaría preguntarles a todos qué es lo que entienden por el derecho a la paz, porque según la propaganda del gobierno de Santos, lo que se deduce es otra cosa. Veamos. Los funcionarios de este gobierno, los periodistas y los miles de interesados en cobrar las atrocidades de las guerrillas, convierten esa frase en el supuesto derecho a esperar que el gobierno renuncie a aplicar las leyes y premia a quienes han asesinado, mutilado, secuestrado, reclutado y extorsionado a cientos de miles de colombianos. ¿Cómo hace el gobierno para entender que el derecho a la paz lleva a premiar el crimen? En realidad, todos saben que no tiene nada que ver, pero la gente no ve la falta de relación porque todo el día está recibiendo propaganda destinada a hacer creer que paz es lo mismo que negociaciones de paz. Lo que ocurre es que el gobierno, al promover esa mentira, termina convenciendo a la gente de que los crímenes de cada día son pasos hacia la paz, pues paz ya no es la situación de quien vive tranquilo, sino las interminables conversaciones de los amigos de Santos con los que dirigen los crímenes. Como no tienen vergüenza, poco a poco van convenciendo a la gente que esas conversaciones, que son lo contrario del programa electoral de Santos, son un derecho y un deber de obligado cumplimiento. Pero solo son una operación de lavado de activos y de venta de esclavos. No conducen a ninguna paz, porque los terroristas ya han aclarado que no se desmovilizarán ni entregarán las armas. Solo conducen a que Santos tenga apoyo de las clientelas de la FARC y aspire a un Nobel de la Paz. Desmovilización, sin solución de las causas que han generado el conflicto, es algo que no está considerado en ninguno de los combatientes de las FARC. Toda esa propaganda del gobierno y la prensa, que paga con el dinero de todos, es parte del crimen. Lo que llaman paz no corresponde a lo que dice el diccionario, y solo le funciona porque la gente ve los errores y admite que hay una guerra. ¿Cuál es la guerra? ¿Quién secuestra a los hijos de los terroristas? ¿Quién va a matarlos a sus poblados? Lo que hay en Colombia es crimen organizado, extremadamente poderoso. Los negocios de las FARC les generan cada año varios miles de millones de dólares, gracias a los cuales pueden comprar al Congreso, a los jueces y a los periodistas. Lo que la propaganda de este gobierno llama paz, es solo el acuerdo para lavar esas fortunas incalculables, justificando todas las atrocidades que han permitido acumularlas. De hecho, las FARC son la primera organización económica colombiana, con muchos más ingresos que los grandes grupos económicos. De modo que lo que llaman paz es solo la parte final de esa empresa criminal, que es exactamente lo que han buscado durante muchas décadas los comunistas. Y esa empresa criminal funciona porque los comunistas tienen una numerosa clientela que se parece mucho a los descendientes de las castas altas tradicionales, que tienen empleos públicos con sueldos y pensiones de más de 10 salarios mínimos en Bogotá, y muchos otros beneficiarios de la Constitución que impusieron en 1991 sus socios del M-19. Por eso la afirmación del fiscal general Eduardo Montealegre de que el derecho fundamental a la paz está por encima de cualquier consideración, incluso sobre la obligación que tienen todos los países de castigar con cárcel los crímenes de lesa humanidad y de guerra, es una gran mentira. No existe ese derecho fundamental en ningún ordenamiento jurídico. Tampoco dice en la Constitución que sea un derecho fundamental y no tiene nada que ver con el concierto para delinquir y lavar activos del crimen que tiene lugar en La Habana. Todo se basa en la mentira de que esa alianza del policía con el ladrón para repartirse el botín se puede llamar paz. Lo que ha hecho Santos y su fiscal es poner al Estado al servicio del crimen. Cosa más que evidente con la impunidad de Sigifredo López. Otro que invoca el tal derecho fundamental a la paz es el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, que ofrece trabajar horas al servicio de las FARC si firman la paz. La desfachatez de este personaje es especial. El 4 de febrero de 2008, varios millones de personas marcharon en muchas ciudades de Colombia y el exterior contra las FARC. Un mes después, la banda terrorista organizó su propia marcha de desagravio, mucho menos nutrida, en la que se veía al exalcalde recitando sus mantras pacifistas. La vida es sagrada, cada víctima es hermana. Unos meses después, en la Navidad de 2008, envió junto con la excolumnista Claudia López y el exministro Rudolf Holmes, 300.000 tarjetas de propaganda para atribuir al gobierno los famosos falsos positivos. De nuevo con el lema de, la vida es sagrada. Parece que la vida de los cientos de miles de víctimas de las FARC es menos sagrada. Ahora el charlatán que engañó a los bogotanos se propone como consejero de las FARC. Sus compañeros tampoco ocultan a qué andan dedicados. La excolumnista Claudia López ha perdido influencia desde que la echaron de El Tiempo por incomodar a la campaña de Juan Manuel Santos, pero sigue siendo un personaje próximo a los terroristas. Mientras que Holmes calcula lo que los demás colombianos tendrán que gastar para que los terroristas firmen la paz. Siempre hay que recordarlo, la paz es que los asesinos dejen a la gente en paz. Lo que la propaganda del terrorismo y el gobierno aliado llama paz es el premio de los crímenes, que por ese motivo se multiplican. Nadie debe pensar que los terroristas de las FARC se van a retirar realmente. La experiencia les habrá enseñado que el crimen atroz es muy rentable y que los colombianos lo agradecen. Tal como hicieron los responsables de actividades criminales premiados en las décadas anteriores, el Partido Comunista, el M19 y la corriente de renovación socialista que pasó a ser la parte legal del ELN y a llamarse Corporación Nuevo Arcoíris, las FARC dejarán que otros sigan matando y se dedicarán a buscar la paz, a exigir cambios en las actuaciones del gobierno y a justificar los crímenes. El gobierno seguirá como hicieron los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, buscando alianzas con esos sectores, que serán cada vez más ricos e influyentes. Eso fue lo que pasó con el M19, que dejó de matar para montar cientos de ONG que operan como agencias de cobro de los crímenes de las FARC y el ELN, crímenes que a su vez promueve desde la legalidad y el poder.